El representante David Racero tiene el uso de la palabra por 10 minutos, también estará aquí en el atril. Una moción de orden, Presidenta, le pedí. Permítame un segundo, doctor Racero, moción de orden para el representante Oscar Tulio Liscano, tiene dos minutos. Yo creo que debemos de ser moderados y manejar justamente el sentido de las proporciones. Esta es una moción de censura. Yo le pediría a quienes van a intervenir enseguida que nos circunscribemos, nos limitemos a la moción de censura, que ojalá traigan pruebas para debatirlas, que es lo que queremos que enriquezcan este debate. No hace de amenazas, de decir que si votamos o no votamos, omitimos o apoyamos la corrupción. No prejuzguen. Esperemos que el debate transcurra y déjenos analizar y asumir una posición. Pero no se vengan ahora con amenazas que ustedes, si votan, van a ser investigados y van a votar por la corrupción. No, espérense. Contribuyan a enriquecernos con pruebas. Eso es lo que está escuchando el país. Entonces es lo que yo le estoy pidiendo, ministro, señor presidente. Gracias, representante Oscar Tulio. Tiene el uso de la palabra el representante David Racero. Diez minutos, está en el latril. Faltando un minuto le hacen ahí una seña. Ministra Karen Audinem, usted es una corrupta. Se lo digo mirándola de frente. A nombre de millones de colombianos y colombianas que han visto una telenovela en el último mes sobre uno de los escenarios de mayor corrupción en la era de Iván Duque. Que hasta usted misma lo ha puesto a defenderla. Corrupta, como se lo quieren decir periodistas críticos comprometidos que denunciaron públicamente la vergüenza dentro de su ministerio. Corrupta, como se lo quieren decir las familias de tantos niños y niñas que han perdido un año escolar. Yo mismo, ministra, me desplacé la semana pasada a algunos colegios rurales de zonas muy empobrecidas. Visité el colegio San Antonio de Padua en Boyacá en una trocha bien metida. Como sabemos de esa tercera Colombia, esa Colombia de tercer categoría que está por allá metida y que los políticos simplemente van allá buscando votos. Y los padres de familia me decían, dígale a esa ministra, dígale a esa ministra que es una corrupta. Dígale, dígale usted allá. Lo que nosotros no le podemos decir de frente, ministra, ya que estamos a nombre de ellos y de ellas. Usted es una corrupta. Desde nuestra convicción plena, usted es una corrupta. ya aparecerá el eslabón. Ese eslabón que ya llegará, en la cual usted se encontrará inmersa de manera directa, mientras que en este momento tratan de construir un gran cerco de impunidad y de silencio. ¿Esa es su narrativa en el último mes? ¿Qué es lo que le dice la ministra al país? Que es una víctima. Que es una víctima, hágame el favor. Que sus funcionarios fueron engañados. Claro que acá hay un complot, una gran orquesta de corrupción, pero que ya no tiene nada que ver ni sus funcionarios más cercanos, sus funcionarias más cercanas. Y que ella está en el trabajo de sacar hasta el último detalle y su compromiso y que se va a la tumba. Y yo no sé qué cuántas cosas más para intentar tapar lo que es imposible de ocultar. Mire, ministra, no nos crea tan idiotas, tan pendejos, ni al pueblo colombiano. Una vuelta como esta, de un contrato de más de un billón de pesos, no se puede hacer con la colaboración interna de funcionarios dentro del ministerio. No nos crea tan pendejos y no engaña a los colombianos ni a las colombianas. Un contrato como este, tan amañado como le han explicado León Fredy y Caterin Miranda, solo pudo realizarse con la connivencia a participación directa de funcionarios. ¿De cuáles funcionarios? De los suyos, los que usted llevó, los que llevó el presidente Duque. Y vamos a traer a colación, ministra, porque ellos siguen ahí intocables, porque en estos casos de corrupción siempre ponen a la palestra pública a los mandos medios, pero los peces gordos siempre están detrás negociando la impunidad. Empiezo, ministra, Karen Audinen, un recuento de su hoja de vida, secretaria de Educación de Alejandro Charre Barranquilla, secretaria de Gestión Social de Elsa Noguera, alcaldesa Barranquilla. Sigo. Adriana Vanessa Mesa, actual secretaria general, creo que está por ahí. Asesora de CBF, cuando usted estuvo en el ICBF, ministra, trabajó en la alcaldía de Barranquilla de Elsa Noguera, ministra. Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual. ¿Quién es ella? Asesora de despacho, fue asesora de despacho de la ministra de UINEL. Trabajó en Barranquilla, en la alcaldía de Elsa Noguera. Trabajó como asesor en la alcaldía de Alejandro Charre. Seguimos, ministra, por acá, David Jalín Nacer, viceministro de conectividad, actualmente, nombrado el 19 de enero del 2021. Secretario de Movilidad de Elsa Noguera, asesor de la alcaldía de Barranquilla de Elsa Noguera. Acá hay un grupo político económico detrás de todo esto. ¿Quién? La Casa Charre. Y usted se siente intocable porque la respalda, la Casa Charre de Colombia. Aquel grupo político que pone jueces, que pone procuradora, procuradora con la cual usted se ha sentado y se ha puesto a cenar, tomando whisky a lo mejor, en la casa de ella, como lo dicen los medios de comunicación, porque está construyendo el cerco de impunidad. ¿Qué hace usted sentándose con la procuradera en un proceso de investigación administrativa y penal? Es que somos amigas. Ya lo sabemos. La Casa Charre que públicamente dice que son intocables. ¿Por qué lo han dicho? Y ponen senadores y presidentes en el Senado. Y no sé qué cuántos representantes a la Cámara. Uno, dos, tres, con orgullo. Cuatro, cinco, dieciocho. Dice la silla vacía. Y seguro son los primeros en salir a defenderla. Este es el entramado de corrupción. Porque en una vuelta tan grande como esta participan directamente funcionarios dentro del Estado. ¿Qué no sabían, ministra? Mentirosa. Informe de la Contraloría. Que salió el 2 de febrero de este año, antes de que el dinero de los 70 mil millones pasara a la fiducia. Antes. ¿Qué dice el informe de la Contraloría? Comillas. La Contraloría llama la atención del ente auditado, el ministerio, en relación con la pertinencia de desembolsar recursos con la mera presentación de un documento sin ejercer ningún tipo de revisión o aprobación del mismo. La Contraloría determinó que los planes de inversión del anticipo presentados por los contratistas no se tratan de documentos detallados que den cuenta las acciones, plazos, ni uso específico de los 68 mil 852 millones. Los 70 mil que fueron desembolsados. La Contraloría ya les ha alertado antes del desembolso que no había suficiente evidencia en qué se iban a invertir los 70 mil millones. Y usted, ministra, sus funcionarios formaron de buena fe, engañados de buena fe. No sean descarados. No sean sinvergüenzas. Se lo dijo la Contraloría antes del desembolso. Que no tenían que pasar los 70 mil millones de pesos. Hoy perdidos. ¿Por qué lo hicieron? Porque ahí va la coima. Porque en estos grandes contratos la coima se cobra por adelantado. Y por eso no aparecen los 70 mil millones. Es que aquí no se perdieron 100 pesos. Aquí no se perdieron las monedas de 50 pesos que uno deja dentro del bolsillo. Esa platica ya fue a parar a los ideólogos, a las mentes macabras detrás del gran negocio. Y ahí está la Casa Char presente. Y usted, ministra, que es muy interesante su caso. Porque usted es un eslabón entre la Casa Char y la presidencia de Duque. Es que no es de gratis que el presidente Duque ahora salga a defenderla. Porque es que la corrupción en este gobierno no son casos aislados que se presentan de tarde en tarde. Es que la corrupción es una forma de gobierno. Estamos bajo el régimen de la corrupción. Y, ministra, termino. Usted debería renunciar. Porque su presencia en el ministerio impide la investigación real de lo que ocurre. Su presencia en liderazgo que usted ejerce como jefa obstruye la investigación. Y espero que este Congreso pueda mandarle un mensaje al país mientras que se avanza la investigación penal en la que, seguro, ministra, usted tendrá que responder. Este Congreso sí debe sancionarla políticamente. Porque los colombianos y las colombianas merecen una noticia positiva. Los colombianos y las colombianas merecen un mensaje de parte de este Congreso que les diga no convivimos con la corrupción. Y el que vote a favor de la ministra se termina volviendo cómplice de ese robo tan macabro que se ha gestado en el ministerio de las TICS. Gracias. 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 Gracias.